Con respecto al toque de queda de nuestro municipio, este fin de semana continúan vigentes el decreto 068 y el decreto 073, donde a partir del lunes de ser festivo continúa nuestro pico y cédula normalmente iniciando con 0 y 1 y así hasta transcurrir el fin de semana, donde también estaremos analizando los decretos nacionales y departamentales que entren en vigencia para poder de esta manera seguir garantizando la movilidad a aquellas personas que son exentas dentro de las 46 medidas que se nos dan mediante el decreto nacional. Acorde a estas medidas, quiero recordarles que son estas las que nos permiten movilizarnos dentro de nuestro territorio, siempre y cuando se puedan debidamente justificar. Y recordarles una vez más que la administración toma en cuenta estas medidas porque lo que realmente nos interesa y buscamos es salvaguardar la vida de todos nuestros habitantes.